manzanas veodas con helado de quesos empezamos la receta poniendo el vino en una olla amplia añadimos un par de estrellitas de anís unos clavos una rama de canela una mandarina cortada por la mitad y peladura de un limón además del azúcar calentamos bien para que se cocine durante unos 20 minutitos lo que tenemos que tener en cuenta es que reduzca hasta la mitad para quitar el alcohol se puede quemar con un toque de soplete pero siempre con mucho cuidadín y la campana apagada a ver si va a ser un peligro luego lo dejamos templar y reservamos aparte pelamos la manzana y las descorazonamos cortamos en gajos gruesos y las ponemos en una bolsa alimentaria añadimos el macerado de vino cuando esté tibio cerramos la bolsa intentando que no quede mucho aire dentro y dejamos macerar durante 24 horas en el frigo por otro lado ponemos en el vaso americano el queso crema el yogur el azúcar y el queso curado cortado en taquitos trituramos muy fino y ponemos la mezcla en moldes individuales que meteremos al congelador durante unas 12 horas para emplatar servimos el lingote de queso helado colocamos encima los gajos de manzana al vino salseamos generosamente y rematamos con menta fresca tachán manzanas veodas con helado de quesos salseamos con menta fresca tachán manzana al vino